El grupo parte de mirar las luchas contestatarias de cierto tipo de sujetos que han sido discriminados tradicionalmente y miremos cómo esos sujetos han producido unas agendas y qué han hecho con esas agendas, cómo han protestado, cómo han pedido que se les incluya, qué avances han tenido en política pública, qué avances han tenido en la esfera política, digamos, tradicional, en el sistema político, en los partidos políticos. La acción contestataria es muy dinámica. En los años 80, la acción contestataria de las mujeres tenía que ver con salgamos a la calle el 8 de marzo a protestar contra el patriarcalismo y las pancartas y una serie de mensajes muy fuertes frente a la opinión pública. En este momento, la acción contestataria de las mujeres tiene que ver con poner en la agenda pública el tipo de violencia que ejercieron los actores armados sobre el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, el cuerpo de las mujeres como territorio de disputa entre actores armados y ha habido un enorme esfuerzo por documentar, por llevar casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es un cabildeo que exige cada vez más conocimiento y como un vínculo entre mujeres mujeres de distintos sectores, desde las víctimas hasta mujeres en la academia, mujeres en las instituciones, mujeres en los partidos. Actualmente trabajo sobre movilizaciones étnicas y en especial indígenas y digamos lo que más me interesa es la relación entre pueblos indígenas y política en el sentido amplio de la palabra y me interesa la manera como también se van diseñando, pero construyendo, negociando, políticas públicas hacia los pueblos indígenas. Mi primer trabajo de campo fue en Bahía Portete, que es la Guajira, la Alta Guajira. Fue muy interesante porque además de conflicto armado es involucrarme en un tema étnico, es qué impacto tiene la guerra también en la omnicidad, que es totalmente distinto a una comunidad campesina, a una comunidad afro y eso también fui comprendiendo la guerra, que la guerra es tan dinámica en todas las regiones del país, que si nosotros logramos comprenderlo desde ese lugar también podríamos pensar la reparación desde un lugar más integral y más específico, enfocado en lo que la gente vive, en la cultura, en las costumbres, en lo que significó la masacre de Bahía Portete para toda una comunidad indígena, para todos los Guayú. En ese sentido pues me parece muy importante seguir interesándose por las movilizaciones indígenas que apuntan mucho a exigir que se apliquen los principios constitucionales, con múltiples choques que pueda haber, porque a veces los intereses de grupos específicos pueden ir en contra o dar la apariencia de ir en contra de intereses de la mayoría. Es también poner de presente que las víctimas tienen una versión de la historia que tiene que ser escuchada y que merece ser escuchada para que ellos se sientan dignificados, es decir, la reparación no sólo tiene que ver con cuánto vale reparar a una víctima que perdió a su marido o a su hijo, sino también con validar la voz de esas víctimas que además en la mayoría de los casos son de sectores subalternos vulnerados en muchos aspectos de sus derechos y que requieren ser escuchados con enorme respeto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.